El propate de la Junta Femenina, el propate de la Iglesia Matemática, el visitante de Casteco, pues decía a ustedes una bienvenida a este pueblo, sienten como su pueblo. Hoy el patupato es una fiesta tradicional que se celebra en la Iglesia de Tumba. Para eso, ahora sí, no despeguen de nosotros, ¿por qué? Porque somos ya hermanos. Entonces ahorita pues vamos a llevarse la ofrenda ya a la casa central, para colocarnos allá, porque yo creo que se respetan las comunidades de venir a prendar a Santiago Posa, vamos a ser políticos, ¿sí? Para eso, después, luego, en el caso de Pito, que sean bienvenidos a este país, a todos ustedes, hermanos de la nueva ciudad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.